Amado ser de luz, hoy deseo llevarte en un viaje hacia la comprensión de las múltiples versiones de ti mismo que existen en los mundos paralelos. En el vasto tejido del universo, hay innumerables realidades y dimensiones que coexisten simultáneamente. En cada uno de estos mundos paralelos, tú existes como una versión única y diversa de ti mismo, experimentando diferentes caminos y posibilidades. Cada elección que haces en tu vida, cada decisión que tomas, crea una bifurcación en el camino, dando lugar a una nueva realidad en la que una versión de ti sigue un curso diferente. En algunos mundos paralelos, podrías haber tomado decisiones diferentes y vivir una vida completamente diferente a la que estás experimentando ahora. Es importante entender que todas estas versiones de ti mismo están conectadas por la esencia de tu alma, tu yo superior, que es la misma en todas las realidades. A través de tu yo superior, todas estas versiones de ti están en constante comunicación y aprendizaje mutuo. Puedes percibir las conexiones con tus versiones paralelas a través de sueños, intuiciones y sincronicidades. En momentos de claridad y conexión profunda, puedes sentir la guía y la sabiduría de tus otras versiones, compartiendo su conocimiento contigo para enriquecer tu vida actual. Es fascinante pensar en todas las posibilidades que existen en los mundos paralelos. Cada versión de ti tiene su propósito y su propia contribución al gran tapiz del universo. Al comprender la existencia de estas múltiples versiones, te das cuenta de que no estás limitado por una sola línea de tiempo o una sola realidad. Tienes el poder de tomar decisiones conscientes y crear tu realidad en armonía con tu más alto propósito y deseo. Te invito a conectarte con la sabiduría de tus versiones paralelas. A través de la meditación y la introspección, abre tu corazón para recibir la guía y la sabiduría que proviene de otras dimensiones de tu ser. Siente el amor y la unidad que conecta todas estas versiones de ti mismo. Reconoce que, en última instancia, todas trabajan juntas para el crecimiento y la expansión de tu alma. Que este conocimiento te inspire a vivir de manera auténtica y consciente, sabiendo que cada elección que hagas tiene el potencial de crear un efecto de onda en todas las realidades paralelas en las que existes. Eres un ser multidimensional de infinitas posibilidades y potencialidades. Abraza la magnificencia de todas tus versiones y permite que la sabiduría de los mundos paralelos te guíe en tu camino de evolución y autodescubrimiento. Así es y así será.